¿Sabías que? ¿Agustín Cosme Damián de Inturbide y Aramburu fue el primer emperador de México? También fue un militar y político novohispano, jugó un papel importante respecto a los comienzos de la guerra por la independencia de México. Nació el 27 de septiembre de 1783, en Valladolid, actualmente en la ciudad de Morelia, México. En el año de 1800, ingresa el ejército realista en la categoría de Alférez. Cinco años después, contraería matrimonio con la nieta del marqués de Altamira, Ana María Josefa Ramona Guarte y Muñiz. Procrearon 10 hijos, de los cuales solo uno murió a temprana edad. Sus nombres eran Agustín Jerónimo, Sabina, Juana, Josefa, Ángel, Salvador, María, Dolores, Felipe y Agustín Cosme. En 1810, se opondría al movimiento independentista del cura Miguel Hidalgo y Costilla, siendo fiel a los intereses del gobierno español. Debido al establecimiento de la constitución de 1812 por parte del rey Fernando VII, sumado a los intereses de los conservadores por establecer la independencia de México para mantener sus privilegios, Iturbide termina por simpatizar con el bando rebelde. En 1812 conforma un grupo desconocido como el ejército trigarante. En 1821, nacerían los tratados de Córdoba, que entre los muchos acuerdos que proclamaba, se reconocía la independencia de México. En 1822, el territorio pasaría a ser conocido como el Imperio Mexicano, en el que se designó a Iturbide como monarca, ostentando el nombre de Agustín I. En 1823, es obligado a que Iturbide abandone su cargo y huya exiliado a Europa, siendo catalogado como un enemigo de la ley. Es encarcelado y poco tiempo después, fusilado el 19 de julio de 1824, en la localidad de Padilla, perteneciente al estado de Tamaulipas, México. ¡Gracias!